Beniel Marcelo, electo alcalde de la provincia de Trujillo y militante de Alianza para el Progreso, anunció que una de las primeras acciones de su gestión al frente del municipio de Trujillo será anular el contrato para el recojo de la basura por parte de la empresa Veolia. Es que esta empresa está recogiendo la basura en camionetas. Tenemos ya por denuncias y nos han dado la información, trajeron 14 compactadoras que decían las bases solamente para la presentación, para la fondo. Hay una compactadora que han denunciado que no está porque es de una empresa que está haciendo un trabajo en Lima. Mira todas estas faltas. Tenemos la información, por ejemplo, del trabajo que la misma municipalidad, y ahí están los videos, le ayudaban a la empresa. Entonces, yo creo que información tenemos. Yo no creo que esta empresa cambie en estos tres meses y realmente haga un buen trabajo. Marcelo Jacinto anunció que se comprarán 20 compactadoras para fortalecer el trabajo del SEGAD. La autoridad sostuvo que se priorizará la recuperación de los parques y las áreas verdes de la ciudad. Además, se empezará a evaluar las vías deterioradas que se intervendrán. Vamos a comprarle las compactadoras. He propuesto 20, que creo que es un número bastante suficiente para poder recoger la basura de Trujillo. Ellos tienen 13, ahora trabajan 10. Entonces, yo creo que el número es suficiente para poder, con 20 compactadoras, hacer la limpieza. Por ejemplo, lo que es la recuperación de las pistas. Entonces, vamos a tratar de ver en estos meses un acercamiento con la autoridad para ver el área respectiva que nos pueda indicar si hay proyectos de poder recuperar estas pistas de algunas avenidas. En coordinación con Manuel Yempeng, electo gobernador regional de La Libertad, Daniel Marcelo sostuvo que se solicitará la transferencia de los terrenos ocupados en varios distritos, pero que aún pertenecen al proyecto especial Chavimochi, para lograr la entrega de títulos de propiedad. Esto se realizará en el primer semestre del 2019.